El candidato presidencial por Pachacútic, Yacu Pérez, anunció las acciones a ejecutar ante el CNE. Lo hizo junto a sus simpatizantes en el Parque El Arbolito en la ciudad de Quito al mediodía de este martes. Detalló en qué sustenta sus acusaciones. Pérez insiste en un supuesto fraude que sitúan al candidato Guillermo Lazo en segunda vuelta. No digan que son 80 actas, sino que son 16.000, más de 16.000, no 16, más de 16.000 actas que tienen inconsistencias. Que no se diga que nosotros no hemos dado sustento. Vamos a dar sustento legal basado en el Código de la Democracia y en el Reglamento de las Elecciones 2021. Luego de sus declaraciones, la caminata programada por organizaciones indígenas de la Amazonía y Sierra Centro siguió hasta el Consejo Nacional Electoral, donde llegaron pasadas las 13 horas con 30 minutos. Informo para Última Hora Ecuador, Jeffers Omerchand.